Pero mira, esto es surrealista, esto lo cuentas en un país normal, porque aquí no somos normales, y dicen esto no puede ser. Pero fíjate que ante el mundo... ¿Y ustedes cómo viven en ese país? El mundo este de las ganancias y todo esto, y de los regalos, por eso incluso los partidos políticos de la oposición o tal, los propios políticos no se atrevían a señalar con el dedo excesivamente. Claro. Porque claro, tantos pillados. Pero mirad, otra cosa. Y es que, pero ahora yo vuelvo a insistir, estamos en una situación tan grave que yo sospecho que todavía muchos políticos no se dan cuenta. Hoy estuve hablando con un chico, que es concejal de un ayuntamiento pequeño de por aquí, y me dio la impresión de que no era consciente de... Porque cuando yo le hablé del déficit de las empresas públicas, por ejemplo Navantia, que no puede ser que estén eternamente en déficit, dijo, pero todavía es que el astillo de San Fernando todavía es más definitario que el nuestro. Es como lo de los niños. Hay otro peor. Es que Pablito habla más que yo, y no lo castigan. Yo le decía un día a este hombre, a José Luis, le decía que ningún ciudadano público o en este país debiera ganar más de X miles de euros al mes. Una cantidad. O sea, 20.000... Mira, el sueldo de un profesor. No, no, pero digo, por poner una cantidad, 20.000, 15.000, 10.000 euros al mes. Y no mínimo de 1.000 euros para estar acorde con Europa. Pues fijaros, estos son los que se ríen de la crisis. Un delegado del BBVA se ha hecho famoso en dos días por su prejubilación. Es extraño que alguien se prejubile a los 55 años. No, no es extraño. Lo escandaloso es que cobrará al año 3 millones de euros. ¿Qué os parece? 3 al año. 3 millones de euros al año. 3 millones de euros al año. Lo que habrá que he tenido que trabajar para que le den esa cantidad. Para él la crisis es ciencia ficción. Y es del banco, ¿no? No existe. Del banco. Ahora vamos a atender a esta llamada y luego vamos a hablar de las cajas de ahorros, que también están finas. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Me llamo Paz, soy de Ferrol. Estoy viendo ahí ese debate y, bueno, quería hacer alguna aportación por algunas de las cosas que escuché esta noche. Vamos a ver. Yo oigo que se está hablando de despilfarro, pero yo creo que deberíamos acotar exactamente a qué llamamos despilfarro. Porque, lamentablemente, en el discurso que se escuchó últimamente, parece que despilfarro público es todo tipo de gasto público. Cuando se habla, por ejemplo, de los servicios públicos, que hay un gran despilfarro, ahí parece que entra todo. Y yo creo que estamos acercándonos peligrosamente a una especie de idea según la cual nos podemos, digamos, coloquialmente, cargar los servicios públicos, de los cuales hacen uso tantos y tantos ciudadanos que los necesitan. Entonces, es cierto que puede haber un abuso, pero yo creo que luchar contra ese abuso es una cosa y caer en, pues, fórmulas de copago, caer en cargarse de la educación, es otra cosa muy diferente, que yo creo que a lo mejor a corto plazo nos parece que estamos ahorrando y a medio, y no digamos a largo plazo, lo que podemos hacer es acabar absolutamente con el país. Hace un momento, en otra llamada que ha habido, hablaba un oyente de que efectivamente nos estamos comparando con países donde el nivel de lectura es muy superior al nuestro. Yo creo que eso es una clave que no se ha dado todavía y que efectivamente es muy importante. Estamos comparándonos con países donde se lee, donde se estudia, donde se valora la investigación, y aquí estamos viviendo en un país donde durante los últimos años lo único que hemos valorado ha sido la cultura del dinero fácil y de la burbuja inmobiliaria. Y yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta, hablamos de la burbuja inmobiliaria, ha sido de una manera muy ligera, pero todavía no nos hemos dado cuenta de todo lo que realmente ha supuesto la burbuja inmobiliaria a nuestro país. Por otra parte, también se ha hablado de que algo así como que los ciudadanos no tenemos nada de culpa de lo que está pasando y que toda la culpa de lo que está pasando es de los políticos. Bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todos esos estudiantes que, alentados por la burbuja inmobiliaria, han abandonado los institutos y se han puesto a trabajar en la construcción y que ahora están en paro. Hombre, es cierto que a lo mejor les han engañado, les han hecho creer que les iba a ir muy bien económicamente, pero la realidad es que también había opiniones de personas que a lo mejor les estaban diciendo no dejes de estudiar, continúa estudiando, sigue este camino que a lo mejor es más difícil, pero te va a reportar mejores cosas a largo plazo. Y se cogió el camino fácil, te voy a ganar mucho dinero, me voy a comprar mi propio coche, me voy a comprar mi propia casa y con 20 años voy a estar mucho mejor económicamente que esos funcionarios que están ahí por cuatro pesetas. Y ahora esos funcionarios son la envidia de muchas de esas personas, porque tienen un sueldo que a lo mejor entonces no parecía mucho comparado con todo lo que se podía ganar fácilmente y rápidamente en otros ámbitos, pero ahora resulta que era un sueldo de por vida, que de aquella parecía malo, pero ahora resulta que no era tan malo. Y entonces a lo mejor también nos hemos dejado llevar en este país por una sensación de que todo se podía conseguir muy fácilmente. Y nos hemos olvidado de la cultura, nos hemos olvidado de la investigación y volviendo al principio de lo que decía, creo que el peligro es que ahora estamos hablando de recortar en cosas básicas, como puede ser la sanidad o como puede ser la educación, que va a ser la única base que va a tener este país para salir adelante. Esta es la idea que quería aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación, porque ha sido fantástico. Totalmente de acuerdo con ella. Ha centrado la cosa y tampoco es decir, ala. Fenomenal. Y además, muy sensata. Pero yo desde luego, cuando hablábamos... Y la corresponsabilidad de todo. Todo, es verdad. Y en sanidad y educación, totalmente de acuerdo contigo. Yo felicito a esta sensación. Muy bien. Si me lo permite, la felicito por la sensatez que tiene. Y ojalá hubiera más gente como ella. El ejemplo de Dinamarca, de Suecia, son países donde hay una cobertura social muy fuerte, donde hay una subvención a la investigación muy fuerte y donde no ha habido burbuja inmobiliaria. Sí, pero otra cosa. Por ejemplo. Pero cuando hablamos de despilfarro público en absoluto, por lo menos, yo no sé si me he entendido bien. Yo lo he querido hacer... Yo siempre me refiero a lo superfluo. Sí, no hablábamos de eso, pero de todas formas, yo agradezco eso. Yo también. Aunque ella, bueno, pues lo haya entendido así, no era nuestra intención, pero se lo agradezco. Y es más, me gustaría conocer a esta señora porque la he visto muy sensata. Muy ecuánime y además muy acerca de distinguir una cosa de otra. Yo hasta le invitaría un café porque me gusta este tipo de personas para... Claro, es un detalle de decir, claro, a los chicos, los que hemos sido profesores, sabemos que... Pero perdona, Eduardo, pero es que hay una cosa muy clara, vamos a ver. Una cosa es el gasto público y aquí estamos hablando de despilfarro. Claro, claro. Entonces, la palabra despilfarro no se está limitando al gasto público en empresas públicas, como tú muy bien decías al principio, necesarias. Ha habido gastos muy buenos. El despilfarro es precisamente cargar tintas en lo que sobra. Este país aumentó mucho en estos últimos años en investigación. Sí. Es evidente. Pero eso nunca es despilfarro. No, no, claro. ¿Cómo va a ser despilfarro? Y si, por ejemplo, si hay ahora unos químicos que están investigando sobre gases fríos, yo sé que están trabajando para mí porque voy a tener mejores neveras. Claro, pero eso... Entonces, dice, es que, mire, dan dinero a ese laboratorio de microorganismos y, claro, como yo no entiendo microorganismos, dice, pues que lo quiten. Sí, pero después están investigando las bacterias. O sea que, claro, es gasto público, pero no es despilfarro. Exacto. Si haces gasto público para competir y para mejorar todo aquello que nos haga ser mejor. Por cierto. Claro, pero eso no lo hemos criticado en absoluto. No, no, no. Hemos criticado el despilfarro. Es decir, lo que se puede evitar y lo que sirve para hacer es puntualizarlo. Pero bueno, está bien el decirlo otra vez porque no vaya a ser que la gente se... No, yo prefiero que ella, aunque lo haya entendido como lo ha entendido, me gusta que haya entrado y agradezco que haya entrado para matizar eso. Por eso yo preguntaba, que no nos va a escuchar el señor Mas desde Cataluña, no se ve esta televisión allí en Barcelona. Es que usted cierra alguno de los muchos chiringuitos, porque no creáis que los catalanes tienen más seing, que llaman ellos, que los gallegos. Tienen tantos chiringuitos o más que nosotros. Es decir, ustedes de verdad van a cerrar diputaciones, chiringuitos, fundaciones, están dispuestos, son conscientes de que tenemos que quitar el déficit, ahorrar dinero para tener dinero, que el problema nuestro es que no tenemos dinero, invertir en lo que tenemos que invertir. Pero, ¿están ustedes dispuestos? Pero ya veo que la política sigue... Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Es muy difícil que alguien que está arriba tenga que acostumbrarse abajo. Por eso yo voy a empezar a rezar por el señor Rajoy. Yo ya no pido eso. Yo ya pido que no se pongan las nuevas generaciones a dedo. O sea, que les cueste más. ¿Me explico? Sí, el esfuerzo. Que sepan, que tengan responsabilidad y que no aprendan de nosotros algo que ha sido equivocación. Porque de lo contrario el país no tiene un futuro. Necesitamos dejar una herencia de futuro, una herencia de seriedad, de honestidad, de honradez. Lo que no podemos es decir, bueno, no dejamos algo económico, ¿vale? No dejamos el país mal, dejemos otros valores, que es lo importante. Pero vamos a ver, ¿qué valores se pueden dejar?